Me recliné sobre la hierba, entre árboles caídos y el sol que calienta la palma de mi mano, me dio la impresión de llevar un cuchillo con el que iba a desangrarme de un corte ágil en la yugular. Detrás, en el decorado de una casa entre decadente y familiar, podía sentir las voces de mi hijo y mi marido, los dos en cuero, los dos chapoteando en la pileta de plástico azul con el agua a 35 grados. Era un domingo víspera de día feriado, estaba a pocos pasos de ellos, oculta entre malezas, los espiaba. ¿Cómo es que yo, una mujer débil y enfermiza, que sueña con un cuchillo en la mano, era la madre y la esposa de esos dos individuos? ¿Qué iba a hacer? Escondí el cuerpo adentrándome en la tierra. No iba a matarlos. Dejé caer el cuchillo. Fui a colgar la ropa como si nada. Abroché bien las medias de mi bebé y mi hombre, los calzoncillos y las camisas. Me miré como una campechana ignorante que cuelga ropa y se seca las manos en la falda cuadrille antes de entrar en la cocina. No se dieron cuenta. La colgada de ropa fue un éxito. Volví a recostarme entre troncos, ya se corta la madera para la próxima temporada. Los hombres acá preparan el invierno como las bestias. Nada nos distingue a unos de otros. Yo misma letrada y graduada universitaria. Soy más bestia que esos zorros desahuciados con la cara teñida de rojo y un palo atravesándole la boca de par en par. Si comienza esta novela, Matate amor, de Ariana Harwitz. Una mujer agobiada en un delirio destructivo vive una maternidad que la perturba y siente que es prisionera de su marido y su bebé. El texto nos lleva al ritmo de su pensamiento rápido en su monólogo interior y a su visión de lo que pasa externamente, pero que no sabemos hasta qué punto es así. En la página 99 del libro se lee quiero ir al baño desde que terminó el almuerzo, pero es imposible hacer otra cosa que ser madre y dale con el llanto. Llora, llora, llora. Me va a trastornar. Soy madre, listo. Me arrepiento, pero ni siquiera lo puedo decir. Dice Alicia Dujovne Ortiz sobre este libro. Un jadeo de bestia acorralada por la jauría recorre desde el principio hasta el fin este relato oscuro y radiante. Estas páginas incandescentes son un llamado antiguo, lo bestial al rescate de lo humano. Este es un libro vivo, joven, desgarrado, de una hermosura salvaje que se lee con esa misma respiración entrecortada con la que ha sido escrito. Es una lectura oscura. No es cómoda para cualquier tipo de lector que busca el texto confortable. Es disruptiva y te mantiene en tensión por lo que pudiera pasar. Es una historia de descomposición personal que pone en tela de juicio el rol de una mujer. Matarte amor, la novela escrita por Ariana Harwich llega a Hollywood de la mano del cineasta Martín Scorsese. La escritora argentina, afincada en Francia, precisa que su literatura en ningún caso se acerca a la corriente mayoritaria. Considera que la llegada al cine de la novela hará que se lea, ya que su tirada inicial fue muy pequeña y casi desapareció. Luego se tradujo al inglés y allí le abrió las puertas. Marilu Marini hizo la puesta en escena para teatro de la adaptación de la novela, dirigiendo a Erika Rivas y esta mujer de matate amor parece ser una continuación de la de relatos salvajes. Marilu Marini